...en vivo con nuestro compañero Alonso Hernández. Alonso, ¿cómo estás? Desde el Distrito del Porvenir, una situación que no tiene cuando acaba esta... Así es, Jonathan, amigos de Sol TV, nos enlazamos en vivo desde la cuadra 14 de la calle Micaela Bastidas en el Distrito del Porvenir, en los exteriores del Colegio Pier Simón Laplace. ¿Por qué? Es la tercera vez que delincuentes extorsionadores atentan con una dinamita a los establecimientos de esta institución educativa privada. Así lo ha dejado una fuerte detonación ocurrida a las 3 y 30 de la madrugada del día de hoy, miércoles, ¿no? Y prácticamente ha dejado, pues, semiabierta el portón, como ustedes pueden observar en pantalla y con graves daños, pues, a la infraestructura de esta institución educativa Pier Simón Laplace, que hay que recordar, es la tercera vez ya que atentan. La primera detonó hace más de un mes, la segunda, que ha sido hace aproximadamente dos semanas, no logró detonar por un mal encendido y en esta oportunidad, la tercera vez, sí se cometió, pues, la fechoría de estos delincuentes por segunda vez, es decir, son dos detonaciones y una oportunidad que dejaron un artefacto explosivo peligroso. La preocupación, Jonathan, amigo de Sol TV, son porque son 150 colegios en la región de Libertad que son extorsionados. De ellos, 27 al menos han sido dinamitados o han dejado, pues, estos explosivos para amedrentar al colegio, a la comunidad educativa y obligar a que paguen cupos. Acá se tiene de conocimiento, Jonathan, amigo de Sol TV, que son al menos 50 mil soles que están exigiendo estos delincuentes a la institución educativa privada para que puedan dejar de amenazarlos de esta manera y poder, pues, que continúe acá brindando el servicio educativo porque hay que indicar que desde el primer atentado, nos mencionan los vecinos, los alumnos ya no vienen, es decir, han sido trasladados al otro local que tienen en la avenida Cahuide del Distrito del Porvenir, es decir, en este establecimiento ya desde el primer atentado hace más de un mes no se vienen dictando clases, pues, obviamente, atentando contra el futuro de estos niños, ¿no? Si bien están recibiendo clases, no lo están haciendo seguramente en un local donde están más, con menos espacio, ¿no? Debido a que esta institución recién este año se han trasladado a este local nuevo, aquí funcionaba un establecimiento, hay que decir, de Sedalip, ¿no? En cambio, en este local es mucho más amplio que el local de la avenida Cahuide y es lamentable esta información que tenemos que dar a esta hora de la mañana. La población, los vecinos están preocupados por esta situación, ellos nos mencionan que ya no pueden vivir tranquilos debido a que en las madrugadas se escuchan, pues, frecuentemente estas fuertes detonaciones que les interrumpe el sueño, por supuesto, su tranquilidad. Hasta el momento podemos observar en pantalla, no hay presencia policial, estuvieron por acá serenazgo, dos motos, llegó también una camioneta de seguridad ciudadana del Distrito del Porvenir, sin embargo, se han pasado a retirar. No hay en estos momentos presencia de la Policía Nacional y hay que indicar que se necesitan, Jonathan, reforzar las estrategias para evitar esto. Lamentablemente ha quedado así, semiabierta esta puerta, ¿no?, que prácticamente ha quedado inservible ya y que necesita, obviamente, pues, las reparaciones correspondientes y, por supuesto, respuestas por parte de las autoridades. Hay que indicar también que nos han mencionado, Jonathan, que la institución educativa no quiere denunciar estos casos de extorsión. También hay que hacer hincapié a ello, a que las instituciones, los dueños de los colegios deben de denunciar estos hechos que, obviamente, atentan contra la integridad de los menores, de los alumnos, ¿no? Hay que recordar que el Distrito del Porvenir registra una alta incidencia de artefactos explosivos que detonan y en el colegio, por ejemplo, Santa Rita, que también está muy cerca aquí, también ha sufrido un atentado hace alguna... hace una semana exactamente, Jonathan. Vámonos contigo, nos hicimos una consulta en Estudios. Bueno, es el colmo, en realidad, ¿no? Hasta el momento... Hasta el momento no hay ninguna desarticulación de una organización criminal dedicada a estas modalidades de las extorsiones, Alonso. Por tercera vez, por tercera vez, atentan contra este colegio en el Distrito del Porvenir. Se habló presencia de la Policía Nacional, pero hasta el momento no hay nada. Atención, porque esto es grave, amigos televidentes. Ahora, Alonso, quería hacerte una consulta. ¿Hay cámaras de seguridad en los exteriores de este plantel? Un dato que es importante, pero lamentable a la misma vez, porque son 150 colegios que vienen siendo extorsionados en la región de la Libertad. Te escuchamos. Se le fue la imagen ahí a nuestro compañero Alonso Hernández. Vamos a regresar. Sí, lo tenemos. Alonso, recapitulamos, por favor. En pantalla, sí. Sí, Jonathan, bueno, vemos aquí en los exteriores no hay cámaras de seguridad. Ustedes pueden observar, las luces sí están prendidas, ¿no? Sin embargo, no hay cámaras de seguridad en estos momentos, ¿no? Por lo menos en este lado de la institución educativa, ¿no? Las cámaras también, tenemos entendido que tampoco de la municipalidad, ¿no? De la base de seguridad, tenemos entendido, ojalá que podamos tener esas imágenes. Sin embargo, en las dos oportunidades anteriores, creo que no se ha registrado, Jonathan, este acto delictivo por parte de estas personas. Sin embargo, como tú lo has mencionado, es el colmo que son 150 colegios, ¿no? Al menos 150, creo que ya ha subido ya, porque en las últimas horas también se han registrado otros episodios en instituciones educativas. Así que son al menos 150 colegios que vienen siendo atentados, ¿no? Ya sea con explosivos, ya sea con bala. Hay que recordar lo que pasó en Santa Rita de Jesús. Es lamentable que han tenido que retornar nuevamente a la virtualidad. Bueno, han regresado también ya a la presencialidad hace poco. Sin embargo, eso sigue atentando contra la educación de los menores. Hay que indicar que esta institución tiene otro local, en la avenida Cahuide. Ahí están desde hace más de un mes, ojo, de hace más de un mes, los alumnos que venían de inicial y primaria, ¿no? A esta institución han tenido que ser trasladados hacia el local de Cahuide, ya que no se presta las garantías, en todo caso, para que puedan estudiar los menores en este plantel, por lo menos en este local de esta institución educativa, Piersimón, la place del distrito de él. Por venir, vamos contigo, Jonathan, a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional. Muchas gracias, Alonso, por la información. Bueno, el trabajo del general José Zagala tiene que darse de manera inmediata. Atención al director de la tercera macroregión policial en La Libertad. Susan, tenemos...